¡Vamos con el primer partido, Seba! ¡Vamos con el primer partido, vamos! Estuvimos ahí con la cobertura, por supuesto La cómula de Toropugio cayó 2-0 frente a la para Barro, sus campeones El último torneo del Mindo Arroachero con este lindo gol Y Wilson Basualdo, los autores los goles Ahí está el gol del Armindo que sigue marcando Está intacto el Mindo Lindo gol Pensé que no lo había agarrado, te digo la verdad Porque me sorprendió ahí el Armindo Siempre tengo la cámara más abierta por las dudas Estuvo este mano a mano Ahí en la jugada, algunos goles, algunas tajaditas Y llega el gol del Wilson Basualdo para el 2-0 Para el equipo de la para Barro Saludo grande para Betito del Prato El gran DT ahí con Nico Truco Creo que Nico es el DT ahí Betito es aguatero, psicológico, no sé Betito va a comer el asado, una de las dos Saludo grande para Betito, pero cuando coma el asado me invite Hace dos años que estoy en la copia Me dijo que me iba a invitar y... Naranja Fanta, hijo Sí, sí, sigo esperando, no pierdo la esperanza que me invite Betito Vamos al segundo partido, Seba Segundo partido de la noche Carl Watts Perdió 2-1 con Marul Perdió 2-1 con Marul Algunas de las imágenes ¿Qué dirá SNHD? S-N-H-D Bueno Marul Ahí está, va a llegar el gol de... Vivas Emiliano Vivas ¿Qué le pregunté? Quería que yo lo estaba charlando porque perdieron Digo, ¿quién hizo el gol? Porque yo filmo Acá se ven grandes, pero ahí se ve chiquito Y yo no veo Quién ha... Y veo que me charló y no le gustó Pero bueno, después le pregunté Digo Pero no le pregunto Porque no sabía quién había hecho el gol Acá se va a decir, ¿cómo no va a ver? No, no, no No lo veo yo, no lo veo Así de noche, no sé nada No veo nada yo Ya veo poco yo Y Morales y... Fraire Los autores de los goles Primero este cabezazo el número 5 de Morales Grandote el 5 Y después la revancha Cabezazo Pero ahí creo que fue medio... No sé con qué ahí Vamos a ver Me parece que no cabecé Creo que lo terminé pegando con el pecho Con el pecho lo terminé pegando Grandote el número 5 Sí, ¿eh? Pecho El gol del número 5 de Morales Para el 1 a 1 Para el equipo de Marul Y después va a llegar Esta jugada Penal pidieron Penal, sí Lo que me río ahí, ¿eh? No, no Hay cada personaje Las cosas que dicen Pero sanamente, ¿eh? Y la gente se ríe Se escucha clarito No, no Y estaba el... Me olvidé Me olvidé de marcarse Lo estaba el Muñeco Gallardo Ajá ¿Sí? Ahí han puesto un Muñeco Arriba el alambrado Y lo saqué una foto de tal Muñeco Gallardo Y le pude decir, no Tuvo todo el partido, ¿eh? Se quedó hasta el final Comercial Una de la mañana Ya yo le voy a mostrar Lo tengo ahí Y llega el gol de Freire Para el 2 a 1 Para el chico de Marul Que le ganaron 2 a 1 Al Car Wash Que es una cadena para los chicos Ah, los chicos de Piovano Que tienen Los autos, esas cosas El primo chivito Puede hacer el descuento Cuando vaya usted Sí, sí Hacen algunas cositas de auto Bueno, ahí están las imágenes Creo que ahí cerramos Sí, vamos al otro partido El tercer partido de la noche Carnecería Adorno Modesto De Balnearia Sí, estaba bien Ahí estamos Don Modesto Con Farmacia Baudino El histórico Farmacia Baudino Creo que debe tener Todos los años estuvo Ahí llega Ganaba el equipo de Farmacia Baudino Por 1 a 0 Con gol de Alejandro Díaz Ahí está el pega en el palo Y en el rebote Llega el gol de Díaz Aunque era de noche Hizo el gol Malísimo el chiste Y va a llegar este penal Me tenía que reír Sí, sí, sí Llega este penal La jugada Y penal Para el equipo de Carnecería Adorno Modesto Que podían traer un salamista Ya que le tiramos El chivo Gente de Balnearia Que nos miran también allá Y va a ir Alejandro Perdón Pereira Alexi El jugador independiente Juega bien La han pisado La han pisado Andá sacas Y la después A Pereira En el juego de independiente Balnearia De penal Para el 1 a 1 De los chicos Ahí ya Tercer partido De la noche Nos vamos Al cuarto partido Hay una jugadita más Ahí se ha terminado Nos vamos al cuarto partido Ahora Donde la quinta Cayó un a cero Frente a Rosil Los celestes Son los equipos De Rosil El gol de Denis Faria Ahí va a venir Ahí vimos la falta Dura La falta Ahí de Juárez Lo levantó Por los aires Al tiro libre Termina sacando Y de este lateral Lateral A favor Quiere salir jugando En medio como yo Enredó 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 Y va a llegar El gol de Faria De Denis Para el único gol Del partido Y la victoria De Rosil Sobre la quinta Por 1 a 0 Ya le vamos a contar Que se viene esta noche Esta noche Ahí también Esta noche también Ahí Tengo que saludar Yo me acuerdo Saludo por ahí Al canchero Sí, sí, sí A Titi Ibarra El mejor Sí, sí Me trajo la mesita Todo Maestro Titi Sí, sí Yo le dije que es el mejor Me dice No, no me charles Trámente atajada acá Mirá el 1 Qué atajada El arquero de la quinta Ahí está Me dice ¿Vas a decir Que soy el mejor? Sí, sí El mejor Espero que se pague Algo esta noche Si no mañana Puede ser el peor Vamos con la treta ¿Cómo? Esto es así Hoy está arriba El medio La prensa La prensa es así Hoy está allá arriba Mañana está abajo No se metan con la prensa Va el cabezazo Va cerca Atlético Obispo Trejo Vienen los empates Ahora 0 a 0 Con el rejunte Cerca Esta Un par de jugaditas Acá Que mostramos De los chicos De obispo Trejo Con el rejunte Casi la mayoría De Trejo ¿Este es el quinto? Este es el sexto Ya estamos en el sexto Al un par Toque cero Caminito Café Bar 0 a 0 Ahí vamos a ver Algunos tiros libres Y la tajada De la noche En el final Que sacó Claudio Noriega Gran jugador de bocha Y gran jugador de bocha No la había casi tocado Porque tuvo que ir Arquero de urgencia Porque no había arquero Me decía Estuvo toda la noche Y al lado mío Y jugó el último partido Creo que llegó a las 8 Creo que quería jugar Ahí vamos a ver Algunas de las imágenes Tuvo suerte Porque le derraban al arco Pero después demostró Que es un buen jugador Digo que es un buen Buen arquero Vamos a ver en el final Ya vamos a ver La tajada Que es el final del partido Mire, mire Tremenda tajada Para acá Aplauso, aplauso Ahí está El aplauso para Claudio Tremenda la tajada Del arquero El bombero de la noche La sacó Claudio Tremenda la tajada De Claudio En el final Mantuvo el 0 0 a 0 Hubo varios empates Rácomo con goles Y después Se fue diluyendo El Los partidos Tremenda la tajada Tremenda la tajada